Hola, mi nombre es Amparo. Te doy la bienvenida a mi taller. Hoy estamos de sorteo. Bien. Vamos a hacer un sorteo súper bonito. Mirad, os voy a contar más o menos lo que yo he decidido, quería poneros para premio. 50 por 50 de mi querido Retor, que tanto me gusta. Esto para que si le toca a alguna de vosotras que vayas a tener muñequitas, pues ya tenéis telas. Y si no, seguro que le sacáis partido si no es para muñequita, porque tiene muchas salidas. ¿Recordáis la bolsa que hice? La bolsa multiusos de botón, pues esta también para vosotras. Mirad, hacemos un recuento. La telita de Retor. Mirad, una madejita de lana para que podáis hacer los pelillos de las muñecas. Cinta, yo llamo de cristal. Mirad. Cintas también, tipo tejano. Otro color de cinta de cristal. Agujas de muñequería. También. Unas gotitas súper monas. Mirad, qué graciosas que son. Con su premaderita. Gacitos. Rosa y azul. Un cubito. Y una regadera para las muñecas. Mirad. Otra cinta de cristal. Para hacer bolsos para muñecas. Mirad, qué bonitos. Bolígrafo borrable con recambio. Un paquete, un estuche de pinturas acrílicas, de las que yo utilizo para pintar mis muñecas. Y, por supuesto, esta muñequita. Mirad. Se llama Marina. Y es la muñequita que vamos a sortear también aquí en el canal. Es como Lucía. Se mantiene sentada, solita. Sin que se mueva delante ni detrás. Tiene bastante fuerza. Y, bueno, pues tiene su ropita que es de quita y pon. Todos sus pololillos y los zapatitos, el vestidín. Todo. Todo se quita. Lleva un lacito detrás también, muy mono. Con una espalda haciendo V. Y, bueno, pues lo que os comentaba. Toda ella se quita la ropita y se le pone. Os voy a dar las bases del sorteo. Bueno, siento mucho que no pueda ser para internacionales, pero me han comentado que por el tema de la pandemia me aconsejan que no lo haga. Me aconsejan que solamente sea a nivel nacional. Espero que en otra ocasión podamos hacerlo para todas. De verdad que me sabe muy mal, pero a veces las cosas me andan. Bueno, pues las bases son las siguientes. Suscribiros al canal y dejar un dedito arriba. Dejar un mensaje en este vídeo, justo debajo de este vídeo. Yo comenzaré a responderos a medida que vayan llegando los mensajes. Empezaré a daros un número. Ese número empezará por el 000. Podéis dejar todos los comentarios que queráis. A más comentarios, más posibilidades tenéis de que os toque. El sorteo coincidirá con las dos o tres últimas cifras del cupón de la 11 del viernes, día 30 de octubre. Si no hubiese ganadora porque el número premiado no coincida con ninguno de los adjudicados, pasaríamos al siguiente día de sorteo, es decir, el lunes, día 2 de noviembre. La premiada será avisada aquí en el canal y se pondrá en contacto conmigo de forma privada a través de Facebook o de correo electrónico. Y bueno, pues os deseo mucha suerte a todas. Espero que todos estos regalitos sean de vuestro agrado. Y bueno, pues os doy las gracias por la acogida que le ha avisado a mi canal. Marina viajará en breve. Espero que sea tu casa. Pues un beso, amigas, y mucha suerte a todas. Os dejo las bases del sorteo en la cajita de información y también al final del vídeo. Es importante que lo tengamos todas claro, vosotras y yo. Bueno, al hacerlo con el sorteo de la 11 lo que quiero es pues dar todo tipo de seguridad de que es un sorteo totalmente transparente. Estuve muy feliz cuando hice el sorteo de Blanca y bueno, pues vamos a hacer ahora el sorteo de Marina. Mucha suerte, chicas, y muchas gracias. Un beso, chao. Un beso, chao. Un beso, chao.